M87.9 Y es momento de presentar y le agradecemos muchísimo por estos minutos aquí en el Magazine Cerca Tuyo a Marcelo Javier Gonel, él es artista plástico que está exponiendo en el Instituto Patria Así que, ¿cómo estás? Bueno Marcelo, bienvenido aquí al Magazine Cerca Tuyo Hola, buen día, ¿cómo te va Laura y Ezequiel? Gracias por la invitación Y decirte que bueno, esta es una muestra colectiva, no estoy yo solo, sino somos un grupo de artistas Estamos haciendo un homenaje a Evita, a Eva Perón Bueno Marcelo, como dijimos, gracias por estos minutos Y como decías, bueno, son artistas, múltiples artistas que están exponiendo junto a vos Pero queremos conocerte a vos primero que nada ¿Cómo fue que empezaste en el mundo del arte, en el mundo de la pintura? Nos comentó la productora que vos sos pediatra también, ¿no? ¿Cómo uniste esos dos mundos para poder dedicarte también al arte? Sí, mirá, esto es algo que uno lo tiene O sea, yo de chico siempre me gustó dibujar, pintar Yo soy de un pueblo, un pueblito cerca de Rosario, que se llama Alcorta Entonces acá, bueno, había una maestra que enseñaba dibujo y de chico fui Y eso siempre quedó en mí Después cuando retomé, o sea, cuando fui a Rosario a estudiar medicina Al otro año me noté en Bellas Artes, por cuestiones laborales y demás No pude seguir la carrera de Bellas Artes Y la retomé tiempo después cuando ya me había recibido Y ya tenía ya una carrera médica y la terminé hace muy poco, digamos Pero siempre es algo que está dentro mío Y bueno, para mí es maravilloso el tema del arte Es muy sanador y la verdad que me hace muy feliz Y uno creo que debe buscar eso, ¿no? En la vida Lo que nos hace es tanto la profesión de médico Como la profesión de Bellas Artes Porque para mí la tomo como algo serio Son cosas que son muy gratificantes Así que eso es Y hablabas de esta muestra colectiva, Marcelo Contanos un poquito, bueno, cómo surgió la idea Y esta posibilidad de poder estar en el Instituto Patria Sí, mira, yo soy un artista que trato de reflejar Lo que pasa a mi alrededor, lo que yo siento Y trato de tener un compromiso con la realidad, con lo social Entonces, bueno, mucho de mi obra tiene que ver con una crítica Al modelo socioeconómico, al no liberalismo Es un trabajo que yo vengo haciendo a través de muchas muestras Y la fui unificando en el último trabajo Que se llama Cociente Colectivo Que tuve la posibilidad de llevarla a muchos lugares Entre ellos en Buenos Aires Estuve hace dos meses atrás en el PJ, ahí en Capital Y eso me permitió contactarme con gente que también Con el mismo sentido Y surgió esta posibilidad de hacer esta muestra conjunta La idea siempre es tratar de contar algo De decir algo en mí Que tiene que ver conmigo Pero también que tiene que ver con el otro Eso es lo que valida una obra de arte Cuando uno trata de volcar sus sentimientos Lo que siente Y eso representa O también dice algo del que lo ve Del espectador Claro Estamos viéndote Te comentamos, Marcelo, también Para la gente que nos está viendo por Twitch O también por NeoTV Imágenes de tu obra Para que nos comentes Bueno, los materiales que usás Cómo es eso en la hora de seleccionar Cuáles son los materiales a la hora de realizar justamente una obra Bueno, viste, como ya bien dije Bueno, soy también médico Sí Entonces, bueno, hay que encontrar un tiempo Claro Al principio, bueno, yo trabajaba mucho con óleo Pero bueno Ponerte a trabajar con óleo Implica tener un tiempo mínimo de tres horas Hasta que armás Y entrar en ritmo Y eso con la actividad se complicaba Claro Así que yo estoy, aparte, hago consultas domiciliarias Para una empresa de Rosario Me dedico a domicilio Y entonces, entre salida y salida Paro en algún bar Y saco el blog de dibujo Y me pongo a dibujar Entonces vas a notar Que muchos de esos trabajos Fueron cambiando En un principio yo trabajaba mucho con grafito Pero el grafito, bueno, es un material sucio O sea, me levantaba mucho las manos Y quedaba mal cuando llegaba A la consulta con las manos sucias Entonces, bueno, lo fui cambiando por el bolígrafo Y después, bueno, naturalmente se fueron dando cosas Fui incorporando las cosas que tenía a mi alrededor Entonces, bueno, agarré café Muchos de los trabajos que yo tengo y estoy haciendo Tienen manchas de café incorporadas ¿No? Y eso me permite, bueno Hacer las dos cosas Entrando y saliendo en el mundo del arte Y de la profesión ¿No? Como médico Sí Exacto Y además, Marcelo Me imagino también todo lo que implica Poder hacer esta exposición Y retratar sobre todo A Evita, ¿no? A Eva Perón Con lo que significa también No solamente para el movimiento Para el partido Sino para muchas personas Porque ha trascendido la historia Y eso también me imagino Que impacta a la hora De poder hacer una obra Respecto a este tema Sí, mira Uno siempre toma Trata de tomar temas Que lo representen a uno Claro Que admire Entonces, obviamente Que la obra de Evita Es una obra maravillosa Con una trascendencia Ya por todo el mundo conocida Y bueno En su momento También fue muy resistida Todo lo que tiene que ver Con lo colectivo Con la ayuda Al más necesitado Es como que siempre está Resistido Más en los momentos actuales ¿No? Vivimos en un mundo Muy individualista Y creo que la obra De Evita Es todo lo contrario Es algo Colectivo Social Puesto en la mirada Del otro Del que más necesita Y son valores Que creo que en este momento Se deberían rescatar ¿No? Claro Sí, sí, sí La verdad Y qué lindo Poder utilizar El arte ¿No? Como medio Para comunicar Bueno, vos dijiste Que soles hacer Bueno, críticas A lo que es la actualidad Entonces Me imagino para vos Aparte, bueno De que como médico Estás en constante Comunicación con gente Sino también como artista Poder utilizar el arte Para comunicar Y tener un fin Con la comunicación Me imagino Que es algo Muy gratificante Sí, mira Como todo El dibujo La pintura Es una manera De expresar Es un Tiene un lenguaje Y se rige Con reglas del lenguaje ¿No? Hoy en día Con el tema Esto de la posverdad Cada cual Dice lo que quiere Entiende lo que quiere Targiversan Lo que uno dice Y la posibilidad Del dibujo Es maravillosa Porque El mensaje Está El discurso Está Y eso Es inmodificable Lo pueden modificar La persona Que lo ve Lo que quiere ver Lo que le moviliza Pero yo siempre digo Que uno trata De dibujar Como si fuera Un mensaje En una botella Que arrojada Al público Y cada cual Va a encontrar Un significado Pero siempre está Para defenderse Por eso una obra Tiene que tener algo Porque es la obra Porque es la obra La que se defiende Hoy en día Vos vas a ver Que el arte Es medio complicado Resulta complicado A veces Para el que lo aborda Porque El mensaje Es muy Muy vacío O sea Se le exige mucho Al espectador La encontramos A veces Con obras Que nos cuesta entender Desde una banana Pegada con una cinta A un calamar Pudriéndose Es como Difícil Y a veces Se le exige mucho Mucho al otro ¿No? Y se pone poco Para el otro Yo trato de De abrirme De contar cosas mías De lo que me pasa alrededor De tratar de De transmitir Un sentimiento Si lo logro Y el otro Lo percibe Bueno Me siento más que Más que feliz Muy bien Y Marcelo Para que nos cuentes Hasta cuándo Pueden pasar Por el Instituto Patria A poder ver Estas obras De esta De esta muestra Colectiva Mira Esta muestra Es una muestra Itinerante Ya pasó por varios lados Ahora están En el Instituto Patria Creo que hasta el 18 Y el horario Es muy acotado Bueno Como ya se sabe Por El acontecimiento Público Lo que ha pasado Con Con la Vicepresidenta Entonces por ahí Pueden que le exijan El DNI Para entrar Y el horario Es de 13 A 16 Y 30 No es un lugar Donde se hace Una No es una galería De arte Claro Pero lo bueno Que tiene Es que como tiene Mucha actividad Siempre hay curso Entonces tiene Un gran flujo De De público Y eso permite Que se vea la obra Y de ahí Creo que El próximo lugar Va a ser En la matanza En la universidad Lo que no se tiene Es la fecha Y ya estuvo también En Creo que En la de la luz Siempre se va armando Un circuito Y está bueno Porque bueno Es la mirada Que tiene cada artista Sobre Sobre la obra De De Vita ¿No? La verdad que Marcelo Te agradecemos Y te felicitamos También por Por esta muestra Y por todo Lo que vos publicás Tenés redes sociales Si querés compartirlas También Para que la gente Bueno Te busque Y vea todo Todo tu arte Si Yo generalmente Las redes las utilizo Exclusivamente Para Para difundir la obra Si Y en Facebook Estoy como Marcelo Gonella Y en Instagram Estoy como Gonella Má Gonella Má Genial Gonella con dos L Genial Así que Si quiere Ver un poco más O acercarse A mi obra Lo puede hacer Con gusto También Puedo contesto Todas las inquietudes Y Es unida y vuelta A esto Genial Marcelo Te agradecemos Un montón Por estos minutos No Le agradecido Soy yo Y gracias Por permitirme Hablar Del trabajo Gracias Ahí pasaba Marcelo Javier Gonella Artista plástico Hablando Bueno Sobre esta muestra Colectiva Una muestra colectiva Que se llevó a cabo En el Instituto Patria En donde Bueno Se llevan a cabo Estas obras Esta posibilidad De ver estas obras Respecto de Bueno De la obra en vida De lo que fue De lo que fue ¿No? Es muy importante Para la Argentina Y para Todo el movimiento social No estamos hablando De Vita De Bado Arte De Perón Así que Bueno Contentos de poder Tener un artista más Claro En este caso Un artista Porque siempre tenemos Artistas valelenses Pero poder contar Y trascender Y contar La historia De otros artistas Y un caso También particular Porque él También es médico Claro Unir esos dos mundos Esos dos mundos Aparte Muy particular Que contaba Que va Y hace cuadros A veces Cuando espera Para ir a visitar A otro paciente Y hasta utiliza El café Que está tomando Claro Que bueno Poder tener Otros materiales A la hora De hacer una pintura Y poder darse Esos momentos Esos espacios Para que uno También pueda liberar Esa parte artística Así que bueno Nosotros continuamos Hasta las 12 Con muy buenas Entrevistas Notas Información Y sobre todo Con muy buena música Para acompañarte En este 8 de agosto Con una temperatura actual A ver Ahí nos fijamos Para vos 8 del 8 Claro 8 del 8 Es verdad Y sabes que Si sumamos 2024 ¿Cuánto da? 8 Ah mira vos 8, 8, 8 Está así hoy Que sería Riverito Se volvería loco Seguirá 2, 4 La temperatura 6, 4 Ay si hubiese sido 6, 2 También sumaba 8 Pero bueno Vamos a recordar Que la máxima Por hoy es 9 Casi Casi